El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. El zapatito que los volvió a unir Una pequeña historia, aquí no hace mucho, de una familia, una pequeña familia amorosa que se iban a separar. Un hombre y su esposa habían llegado a desacuerdo y se iban a divorciar. Y el abogado les dijo, dijo, Ahora, si no quieren que los tribunales, en cierto modo, se apoderen de todo lo que tienen, ustedes deberían ir allí y entre ustedes y reparticen las pertenencias de su familia, su unión. Así que ellos fueron allá a la casa y se encontraron en un cierto día. Entraron a la sala y discutieron y se pelearon por todo lo que había en la sala. Luego entraron a la cocina y discutieron y se pelearon por lo que había allí. Y a los diferentes cuartos de la casa, después de un rato, decidieron subir al desván. Porque ellos tenían un baúl viejo allí arriba. Ellos tenían algunas antigüedades que habían guardado. Y así que fueron arriba al desván para sacar este baúl. Y ellos, uno decía, Esto es mío, esto es mío. Y discutían sobre eso. En unos momentos, destaparon algo. Y ambos extendieron su mano para cogerlo. Y sus manos se cruzaron. Era un par de zapatitos de bebé que Dios les había dado a causa de su unión y se los había quitado. Allí, ¿quién los podía reclamar? Era algo que ellos tenían en común. Ven, y con lágrimas en los ojos de cada uno, ellos tiraron de los zapatitos. Y quedaron en medio de los dos. El divorcio fue anulado. Ven, ellos hallaron algo que significaba algo para ambos. Y yo creo que el cristianismo debería ser lo mismo. Podemos hallar algo que significa algo para ambos. Eso es Cristo. Ven, que significa algo para todos nosotros. Ahí podemos tomarnos de la mano y pararnos ahí como hermanos y hermanas en Cristo. Él es Cristo. Ahora, ¿está él vivo? Ciertamente que sí. Vivo por los siglos de los siglos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis.